pero entonces este hijo mano está bien interesante esto ya traía ya traías tú las maquetas de la barranca y todo si las traía para todos lados no se llamaba la barranca creo que habíamos puesto otro nombre así como la ofrenda la ofrenda se llamaba la ofrenda la ofrenda estábamos muy ya bueno ya sabes pero entonces no se llamaba no tenía nombre tenía le habíamos puesto la ofrenda hicimos ahí como un ep casi con copias todo chafas y intentábamos ir allá a buscar puertas con eso y con nuestro casetito pero este este se acabó la se acabó caifanes entonces en ese inter donde no se sabía que iba a pasar ni nada alfonso también estaba como muy libre al de josé manero y yo empezamos a darle forma y de hecho el primer disco de la barranca iba a ser con varios bateristas invitados y estábamos ensayando eso en casa de alfonso porque siempre alfonso un brother muy cercano siempre estábamos cotorreando lo fuera haciendo música o no haciendo música siempre estábamos cotorreando entonces ahí estábamos ensayando con este con aguilera probando varios bateristas estuvo queremos imitar a patricio patricio iglesias este también creo que el bola lo invitamos a otro baterista que no recuerdo su nombre que era también así muy bueno y alfonso no de repente pues que los probamos a todos todos tocaron todo y alfonso pues ya le tocaba le pusimos una rola empezamos a tocarla y le salió el uso a ver a otra rola y tras tras estas mandamos a todos otros bateristas a la chingada y nos quedamos con alfonso entonces hicimos el trío así con con alfonso y nos fuimos a ella ya que teníamos todas las rolas todavía no tenía nombre el grupo nos fuimos a guadalajara a grabar con el tuti perales a oigo estudios recomendado por por josé force no ok que estábamos como que ahí tenemos cotorreo con josé con lo de forceps y esa onda y este y nos recomendó ese estudio entonces lo agarramos trepamos toda una camioneta y nos fuimos a guadalajara a grabar el primer disco de la barranca me acuerdo que todavía se grababa en dos pulgadas entonces puta fue un pedo conseguir tres cintas de dos pulgadas para grabar nuestro disco el primer disco de la barranca que además este carísima las cintas nada más puedes grabar 15 minutos en cada cinta o sea tenemos que o sea imagina tenemos carretes de dos pulgadas nada más de 15 minutos tres que estaban grabando hechos la madre we estaban con la cinta toda velocidad no porque habían diferentes velocidades para grabar en dos pulgadas ajá entonces pues si no sé yo creo que más bien nos echamos las tres cintas porque vamos a velocidad más alta para mayor calidad exacto porque muchas veces un disco de una hora o de 45 minutos te cabía en una sola cinta de dos pulgadas dependiendo la velocidad pero me acuerdo que si se puso muy de moda ese rollo de la velocidad a la que grabas cuando grabas análogo pero bueno era otro mundo era otro mundo yo algún día tengo el sueño de volver a grabar a dos pulgadas espero poder hacer algo a dos pulgadas otra vez sí bueno ahora conseguir las cintas es muy complicado y es muy caro sí muy caro y difícil y difícil porque además mantener una de esas máquinas conseguir una que esté calibrada y todo pues tienes que tiene que ser un estudio dedicado que lo tenga muy bien claro claro este bueno pero también el nervio del volcán todas las vasos las hicimos en dos pulgadas pero ahí se sincronizaron tres máquinas de dos pulgadas te digo era una megaproducción y no era en las ediciones eran así veías al greg la daña así cortando la cinta la cinta colgando de los brazos del cuello donde quedó donde quedó el pinche coro a ver no y ahorita eso ahorita editas con un mouse en cinco segundos lo que antes editabas en cinco horas crossfade y la chingada yo me acuerdo de juan suitals que con la cinta de un cuarto y perfectamente la medida y la navajita puta dices no mames era un rollo artesanal muy cabrón pero pero entonces federico toca este momento en que la barranca se forma pero también sale jaguares porque yo me acuerdo que estaba la barranca yo me acuerdo porque además casualmente los humanos que era el proyecto que yo tenía en esa época sale con el alacrán que es el primer disco de la barranca donde estás tú ahí con alfonso que eran claro y estaba creo que estaba este violinista como que me cabe de poca madre como se llama el cox gaitán cox gaitán y presentamos el disco juntos porque acabamos siendo licencia de opción sónica para mca de hecho creo que contorremos porque está hicimos unas overdoses y grabaciones en el estudio que estaba en las lomas en la ventana con juan suitalsky con juan suitalsky y este el otro ingeniero o también seguramente a lo mejor estaban en cuarto de máquinas con este de máquinas con gil con memo gil con memo gil entonces por ahí nos vimos y luego me acuerdo que que estaban entre jaguares y la barranca y estaban como compaginando las agendas y todo me acuerdo de eso lejos como como te afecta como te sientes que de pronto cuando vas a lanzar al fin tu banda tienes este compromiso también con jaguares este te afectó sentiste que fue una etapa muy chingona te causó cierto estrés como te sentiste en toda esa etapa pues híjole piro yo creo que he sido de las personas menos estresadas si no se te nota no como que me estreso poco no sé es no sé si es valemadrismo o realmente soy de una personalidad este que que no se estresa mucho o quizá no me preocupa tanto o quizá vivo tan en mi mundo que no me doy cuenta del 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 de lo grande que puede ser lo que está sucediendo pero yo estaba muy confiado más bien porque me gustaba mucho la barranca no no sea me gusta me sentía muy muy comprometido con la barranca me sentía muy identificado con jose manuel y tenía mucha libertad o sea jose manuel era es un es un gran compositor un gran escritor se me hace de los mejores escritores y compositores de rock en méxico se me hace muy muy sólido muy es un poeta y me sentía muy identificado pero no sólo eso sino que que es muy generoso con sus canciones él me decía pues aquí está la canción mira toma a ver qué que haces que se te ocurre todas lo que las de esas las lo que quieras y me daba ese tipo de libertades con su material cosa que con jaguares quizá nos no se sentía tanto esa libertad me encantaba jaguares y me me gustó mucho ese disco y también me encantaba porque también fuimos a grabar un gran estudio y donde aprendí mucho este fuimos a ocean way estudios donde se grabó creo pet sounds y estas son los años ángeles y supuestamente era todo de madera creo no todo de madera en ocean way grababa michael jackson michael jackson los stones este cantidad ahí va y vi al baterista de flippo grabando unas cosas y además lo produce don wasca y lo produce don was y don was produjo a puta no sea los rolling stones a cuántas bandas produjo el don wasca bueno un chingo pero pero sí sé entonces es lo que disfrutaba de tocar con caifanes con jaguares la la posibilidad de de estar en ese mundo de estar en ese tipo de producciones pero sentía mucha libertad con con la barranca aunque fuera más guerrillero y todo como que claro sentía sentía mucha libertad creativa y por eso yo creo que sucedió también lo que sucedió con la barranca no existe una vez nueve discos con la barranca en diferentes discos tiene la barranca en total híjole este bueno ahí te mandé la lista pero el día ni me acuerdo pero jose manuel es una persona muy productiva yo creo que ha de tener unos 15 discos y tú tocaste en nueve en nueve algo así sí sí increíble pero sí pues eres parte fundamental de esa banda totalmente totalmente y además fuiste como de los que le dio nacimiento ese proyecto junto con jose manuel no sí y alfonso estaba sumado entonces sacamos el sencillo del alacrán el vídeo lo grabamos en este en real de 14 en real sí sí me acuerdo momentazos no de veras que qué chido que chido 1996 no me quedé 1996 sí mi quedé rico federico qué bien cabo sí sí fue el año de también del instinto animal de los humanos me acuerdo muy bien de de esa etapa que compartimos porque lo presentamos juntos en una casa y en la condesa te acuerdas julio revueltas la barranca y los humanos en donde fue esa en el centro no hay en la condesa en alfonso reyes en una casa grandísima en alfonso reyes que pusieron un escenario en un jardín y que éramos los tres discos los tres artistas de opción sonica que fuimos licenciados por mca antes de que fuera universal de eso estoy pero seguro en alfonso reyes era una casa grandísima y estaba todo el mundo desperdigado en una en un escenario de madera arriba del jardín sí 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 tengo vagos recuerdos de eso porque pero yo de esa yo de esa presentación me acuerdo muy bien porque hay cosas que de pronto la neta siento así como como mucha neblina alrededor no pero esa me pasa también me acuerdo muy bien no pues que tremenda etapa y estabas guerreando porque estabas por un lado grabando en estos estudios en california y por otro lado grabando en estudios pues un poco pues no tan grandes pero también con la misma creatividad y la misma energía en mejor grandes claro sí 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 y lo que me lo que me dio esa oportunidad de grabar en estos estudios grandes medio pues me educó un poco también de cómo producir que quiero que buscar en los sonidos como estar en el estudio pues en cualquier estudio que estés y finalmente mira ya tengo mi cuartito aquí no 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 Gracias por ver el video.